¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Diegoz y antes de ver si no estamos en un nuevo video más de Black Ops 3 Y si chicos, esta vez estamos en un nuevo sorteo de cuentas nivel 1000 en Black Ops 3, ¿vale? Este es el primer sorteo que hago de Black Ops 3 Así que espero que puedas dejarme un like y suscribirte Y bueno chicos, vamos a empezar con lo que voy a hacer este video Y bueno chicos, si, estamos en lo que dije, en un nuevo sorteo de Black Ops 3 de cuentas nivel 1000 Con todo desbloqueado en Black Ops 3, ¿ok? Entonces chicos, básicamente los requisitos de este sorteo los vas a tener en lo que viene a ser la descripción de este video Y pues básicamente por cada requisito que cumples vas a ganar 5 puntos, ¿vale? Entonces si cumples todos los requisitos vas a tener lo que viene a ser mayores posibilidades de ganar, ¿vale? Como dije, van a aceptar unos 5 o 6 requisitos y cada requisito te va a dar 5 puntos Si cumples todos los requisitos vas a tener las máximas posibilidades de ganar, ¿vale? Y bueno chicos, como dije, básicamente si cumples todos los requisitos vas a tener muchísimas más posibilidades de ganar Y otra posibilidad más para que puedas ganar va a ser que seas activo en el canal O sea, que veas todos los videos, que dejen tu like, que traiga gente Eso va a ser otra posibilidad, ¿vale? Los requisitos son un 50% y ser activo son otro 50%, ¿vale? Entonces chicos, también otro requisito muy importante es que dejes un like en este video Para saber si quieres más videos y más sorteos de Black Ops 3 o de cualquier otro juego Y bueno, recuerda que puedes dejarme un like, suscribirte para más continuos diarios de G5 Online Y al final, claro, nos vemos en el próximo video Chao, chao Chau Chau